Es el Nova y te resuena Dj Alex Zona Sur Gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas están contándome la teca Gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas están contándome la teca La Ranger bien alta, los autos al piso Si llegamo' al baile no pido permiso Vos siempre nervioso y yo re tranquilo Tomando un Black Label me siento el Dieguito Y las chombas son Lacoste, la Nike con resorte Y toda mi bandurria está rindo con los cortes Que el tranza se recope y que no está con la prote Quiero tomarme algo encima de ese escote Y entonces, ea Gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas están contándome la teca Son azura, todo ritmo solo cuando suena el Nova Me escuchan Tiki Tiki y también un par de zorra A todos estos cachorros ya les llegó la hora Mi banda está activando arriba de un Bora Unos pares que lloran, unas turras que enamoran Y la cumbia 420 que te hace mover la cola Y vos dale, me dices dale, turro hasta abajo mandale Vos sos mi preferido, yo no compro con chacales Se te hacen los chorros y son todos de manuales De manuales Y vos dale, me dices dale, turro hasta abajo mandale Que estamos a todo ritmo junto a DJ Alex Las gatas están sueltas y esta noche todo vale Todo vale Vale que no la corran de nada Si en la calle no hacen nada Despacito y prolijito A estos pibes les explico Que mejor morir callado que andar doblando hacia el pico Es el Nova y te resuena DJ Alex A todo ritmo Infinite El Maturro